La 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 Es para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El cielo, los cielos, los hombres, los hombres de una mujer. Pierre Bachel, es yo quien le hacía con el piso. He acompañado hasta el último día, cada vez que hago un gana, sé que lo hacía con él. Entonces, todos los los, por él. Oh, la paz es el rechón, la calle es el rechón, la luz es el rechón, la luz es el rechón, la luz es el rechón. Cuando yo estaba aquí, yo estaba en la carpentilla, y yo estaba en la carpentilla, y yo estaba en la veste de la playa, y yo estaba en la música. En realidad, yo estaba en la carpentilla. Quien me pasa con que la carpentilla, yo estaba en la carpentilla. De esta carpentilla, de Charles Azabour, si esto continúa, no habrá nadie más a la carpentilla de Michel Bruca. Yo estaba en la carpentilla. ¿Vos quieren que se han fano un ptico yo, Johnny?! En souvenir, yo voy a ir a buscar la Vesta Payette, vamos a hacer un poco de blues. Un día, un día, un día, yo canté eso con él en su bar, en el bar, en el bar, en el bar... ...décalqué de Chimil Calqué, y a comenzó a cantar 5 voix, y al fin de un minuto, él me dijo, « Yo m'arré, porque Johnny, tu lo ha hecho mejor que yo». En el bar, en el bar, vamos a ir a buscar, pero en el bar, y a la voz, yo quería decir que... ...on a todos ...queque-chose ...en nombre de mí. Un poco de rock, y un poco de folie, ...se desir de fút, de vivir nuestra vida. Un poco de nos, ...c'était ...beaucoup de mí. ... ...que-chose ... ...de joli. ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!